Música Coloquio de los perros originalmente es una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes en el laboratorio escénico hubo un trabajo dramatúrgico para convertir esa novela a convertirla a una obra dramática entonces la obra de que trata, trata sobre dos perros que durante una noche les es dado el don de la agua entonces hay uno de los perros que se llama Verganza que le cuenta como a Sipión toda su experiencia con los diferentes amos que tuvo y contarles como esta humanidad, como se comporta la humanidad con él Música El grupo está conformado por el laboratorio escénico de Univalle en este grupo hay como varios egresados de la Universidad del Valle que ahora incluso hacen parte del grupo docente de la facultad y hay varios como nosotros que estamos ya como a puertas de ser egresados que hemos sido convocados para hacer partícipes de la obra la idea surge, Alejandro González Puche que es un excelente director, un excelente productor y su esposa Machen Hong que también es una excelente directora entonces ellos como que ven la necesidad de hacer este teatro clásico pero de una manera diferente como de una manera muy, como decirlo, colombiana adaptarla para que todo el público se pueda divertir Este año la puesta en escena Coloquio de los Perros tuvo una gran gira por cinco festivales de Chile y España El viaje inició en la versión número 25 de los temporales internacionales de Teatro de Puerto Montt, Chile y finalizó en Madrid durante el Fringe 14 el festival más arriesgado de artes escénicas y música Fue como una experiencia muy bonita para el grupo para mí más que todo era la primera vez que yo tenía una gira internacional y hacerlo con estos grandes maestros para mí fue una experiencia muy enriquecedora además de que es como compartir con otro público con otro público que tiene otras sensaciones diferentes a las que tiene el público colombiano Una compañera en Chile que decía esto es como un sueño nunca soñado porque es conocer otras culturas conocer otras formas de hacer teatro y es como carecer como actriz muchísimo Todo parece indicar que el éxito de la obra continuará en el 2015 ya fue invitada a participar del festival de teatro de El Paso, Texas y está planeada una pequeña gira por Estados Unidos y México ¡Cologio de los perros!